El Corazón Quiero que me entiendas todo lo que digo Quiero que me escuches en esta canción Porque tengo todo lo que vivo Ya no vale nada, no tiene sentido Si no escucho el brillo de tu dulce voz Este año me siento solo si me estás conmigo Que más te guía en todos mis ojos Todos los lincones de mi pensamiento Te amo Hoy me abribe el día con el alma mía Segundo a segundo te amo día a día Acabarán todo de mis sentimientos Ojalá tu abrazo fuera Unas dudas, otras manos duras a lanzar la arena Partí con un seguido un pedazo Callándole la voz de la hermana los dos Asumir, tome un brazo perdido No me gusta ver a quien amo No me gusta traer el pasado a mí y el presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú mires a mi lado No me gusta matar las olas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma maite de tres Vendiendo en el alma el piano No me gusta vivir así Así como si no me hubiera Así como si no me hubiera Agándome palabras puras Con las manos duras de arañar la arena Partí con un seguido en pedazos Asumir, tome un brazo perdido La suma de las dos mitades La lágrima alimenta al río La curva de las dos milagres La luz abriendo ese camino Para dar olvido a la salida Así como si no me hubiera Así como si no me hubiera Así como si no estuviera Partí con un seguido en pedazos Callando de la voz El alma nos dos Asumir, tome un brazo De amor Mal día sea la duda y la costumbre de pensar Que no se puede amar Que no se puede amar de esta manera Yo vivo en la distancia Pero puedo regresar Amarte cada noche en cada estrella Si en el libro no se encuentres Quien te quiera de verdad Pero no me olvides Yo voy a estar pensando en volver En regresar Nena No me olvides Que si cada vez pedías Una roca sobre el mar Nena Nena No me olvides Yo vivo en la distancia Pero pido por piedad No me olvides 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 No me olvides